La reunión puntualmente en la mañana de hoy fue el pedido de prórroga de la Ley Provincial de Turismo y de Fomento de las Inversiones en Turismo, el 5267, que vence ahora el año que viene en el mes de febrero. Entonces, desde la Secretaría se impulsó un pedido de prórroga por 10 años más, porque consideramos que justo en este momento que estamos con el turismo instalado ya en la provincia, es el momento donde están surgiendo los proyectos para invertir en Catamarca. Y la Ley 5267 contempla una serie de exenciones impositivas y beneficios fiscales que son ideales para la promoción de estas inversiones. Por eso, la reunión fue para eso, para ver los alcances, los tiempos y demás. ¿Cómo impacta la ampliación o la prórroga de esta ley, de la aplicación de esta ley en la provincia en el presupuesto? Bueno, justamente, hablando previamente con el Ministerio de Hacienda en la elaboración del presupuesto, deberíamos, teníamos que tener contemplado esto porque sería la primera vez en el tiempo que se aplicarían las exenciones impositivas y los créditos fiscales dentro del presupuesto. Entonces, hicimos una convocatoria abierta a aquellos potenciales o posibles inversores que tengan previsto invertir en Catamarca, acá dentro de la provincia, y la verdad que tuvimos una respuesta ampliamente positiva. ¿Por qué hicimos esta convocatoria? Justamente para ver qué impacto, para incluir en el presupuesto algo acorde a la realidad, ni menos ni excesivamente más. Así que está contemplado dentro del presupuesto eso, que no sé si se va a llegar a utilizar, porque hasta que todos estos proyectos se terminen, se realicen, pueden pasar muchos meses, pero con que dos podamos empezar a ejecutar en el próximo año ya es un paso. Y además, aunque sea dos, necesitamos tener esto previsto dentro de la ley. En términos de turismo, el Estado ha planteado varias estrategias, esta ley sería una de ellas. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del sector privado? ¿Qué evaluación hace? Y hemos tenido una buena recepción, inclusive hace 15 días hicimos unos talleres, justamente para terminar de trabajar en este plan de inversiones que estamos previendo desde la Secretaría de Turismo.